Y hasta el próximo 5 de mayo se extiende la tregua de no agresión entre chotas y expartanos en Buenaventura. Así lo dio a conocer la delegación del gobierno nacional. Esta segunda fase de la tregua se acordó establecer un mecanismo de paz al barrio, adentro, para enfrentar la extorsión y el delito y el gobierno nacional se comprometió a desarrollar una agenda social en el municipio. En estos momenticos vamos bien, falta nomás empezar sobre el tema jurídico, que creo que es lo que ya vamos a empezar ya a avanzar sobre ese tema, pero por ahora vamos bien.